El día lunes nos encontramos de patrulla, donde fuimos desplazados por el 911. Una señora se encontraba en la vía pública dentro de un vehículo particular, tratando de dar a luz. Nos dirigimos al lugar, cuando llegamos nos encontramos con la señora y nos dimos cuenta que no podíamos esperar mucho. Fue en ese momento que la compañera Rocío se acerca a la señora junto con el marido que se encontraba en el lugar. En ese momento fue que la criatura nace. Hacía mucho frío, decidimos con mi compañero que debíamos trasladarlo en el mismo auto particular de la señora a una sala de primeros auxilios que se encontraba ahí cerca. La mamá estaba muy nerviosa, porque lo único que quería era que su bebé esté bien. Fue en ese momento que sentí una sensación muy linda, porque al acordarme cuando nacieron mis dos hijas. Fue algo hermoso. Al principio sentí adrenalina, nervios. Cuando lo tuve en bebé en brazo fue otra cosa. La tranquilidad de tenerlo ahí y saber que está bien y que pudimos hacer bien nuestro trabajo. Fue algo hermoso. Gracias.